Aquí estoy primero para hacer un tutorial de una chimenea Cuando uno levanta, hay que sacar las anillas exactas, mide dos metros Ya tengo línea aquí, línea acá y línea acá Ahora voy a batir la mezcla Ahí está, esta es la mezcla Es un pequeño tutorial de cómo levantar una chimenea paso por paso Primer paso fue sacar la línea de dos metros Aquí va línea de bloc, línea de bloc y línea de bloc de aquel lado Ahí está, ya vamos a batir la mezcla Ya tengo aquí lo que es el ladrillo Ya tengo aquí lo que es el bloc Aquí ando batiendo la mezcla Para que vean paso por paso Cómo se bate la mezcla ya que no es bien batirita Ahora lo que tengo que hacer es esto Ponerla en las rayitas Para ir poniendo los bloques Voy a poner más Así Aquí en medio Y la vamos a poner a poner los primeros bloques ahorita Ok Ya Aquí ando poniéndole mezcla a los pies al bloc Así Para que quede bien, bien con ganas Comienzan en mi rancho para que quede machín Ahí está Ahí está El bloc tiene que estar con las dos cervezas para arriba Ahí está Voy a ir a otro bloc para hacer el mismo procedimiento Así Ando con todo Si no voy a la chimenea En Monterrey, Nuevo León No importa de qué parte de la república sea Yo voy y te pongo algo O lo que ustedes gusten Nomás suscríbanse a mi canal de YouTube Reproduce mis videos En YouTube para que me monetice Lo que me monetice es una respuesta A lo mejor te compres 100 bloques Y te los pongo a grato y también todavía Ok Aquí ando cortando lo que es el bloc A la mitad lo ponen ahí Y es de un corte de 20 Así de fácil y sencillo Ya mero termino de poner aquí ¿Cómo se llama? Donde se va a sentar la barra Aquí va a estar la barrita arriba sentada Pero eso lo voy a hacer mañana Ahorita por lo pronto necesito que endurezca aquí Endureciendo Voy a sembrar con madera Para echar el colado o el batido En muchas partes le dice colado O batido Pero antes tengo que sembrar con madera Así está de fácil Para levantar una chimenea Pequeño tutorial de cómo poner la base Donde se va a sentar la barrita Después de la barrita Ya sigue la chimenea La chimenea va a quedar más o menos así Aquí así Así Para acá Así Así va a estar la chimenea Bien bonita Por lo pronto A ponerlo Donde se va a sentar Ya ando bien bofiado Porque subí todos esos ladrillos Cheque Todos esos ladrillos Los subí Es donde para el tiempo Subiendo los ladrillos Ahora necesito poner Estos bloquetes Para que vean que Jacob anda en Monterrey Nuevo León Cumpliendo con su palabra Recuerda que Jacob No juega Jacob abre en serio Para que la gente sepa Guau Jacob ya ando en Monterrey Nuevo León De Matamor Se fue hasta allá Y alguien quiere que vaya Para Veracruz Y voy a ir a Veracruz Y de ahí voy a Chapas Pero lo estoy pagando En mi propio bolsillo Nomás ayúdenme de perdido Ayúdenme de perdido A compartir mis videos Para que más gente Reproduzca mis videos Y más gente Tiene más suscriptores Ya con lo que me va a pagar YouTube Recuerda que Voy a ocuparlo para comprar material Y ayudar aún más a la gente Si orir suyo no a la gente De todas partes De la República Mexicana Te imaginas Más adelante Al mundo Pues ya Jacob Y anda en África En varias partes Ya se imaginan En el Jacob Andando para ahí Para acá Ahora necesito poner Ese pedacito Cheque Y aquí ya casi voy a acabar Necesito mi palita Aquí está la palita La palita me queda Es un pequeño tutorial Así Pequeñito tutorial Así Ahí está Ahora lo agarras Y lo pones así Ahí está Ahora Agarro este Este Y luego así Vamos a revocar O como le dicen Enjarrar Así Así de fácil Se enjarran Agarran más Y ya más chino Para que quede Como dicen Bien más chino Ya que va a acabar Voy a irme a descontar Así de fácil Así de fácil En carro No tienes chiste No es cosa Desde el otro mundo Hola hola Aquí ando Para que sepa Que cumplí con lo que dije Mañana voy a tomar Otro video De Cimbrando aquí La barrita Y colando la barrita Y haciendo la chimenea Saludos y bendiciones Espero que ese pequeño tutorial Cheque Wow si es cierto Eso se hace de fácil Cómo poner bloques Siempre con su nivel Y su cortadora Para cortar los bloques Saludos y bendiciones Cuiden Saludos y bendiciones